Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día viernes 5 de abril del 2024 y comenzamos con la mejor motivación, les recuerdo que el fin de semana, el día sábado 6 de abril tenemos nuestro reto escalera, en este reto aumentaremos 10 veces nuestro capital con 4 apuestas que se enviarán entre el día sábado y el día domingo, pueden ingresar independientemente si tienen poco o mucho capital para más información, para acceder a este reto deben escribir al usuario de telegrama arroba fullgame 04 o al correo apuestasfullgame arroba gmail punto com y comenzamos con los pronósticos para este día viernes con la primera división colombiana con el partido entre Envigado y Pereira con la opción gana o empate a Pereira o apuestas sin empate a favor de Pereira para una cuota más alta cuarto en la tabla de posiciones, equipo que ganando este encuentro clasificará a los cuadrangulares y se enfrenta a Envigado que está en la parte baja de la tabla de posiciones solamente 3 victorias en lo que va de toda la liga equipo que además tiene muchos problemas con el descenso se espera que Pereira, uno de los equipos mejor reforzados en Colombia en esta temporada que está teniendo un buen inicio del año, como mínimo saque el empate así que vamos con la opción gana o empate a Pereira luego en la Champions Africana tenemos el partido entre Sundowns y Young Africans con la opción gana Sundowns, equipo que viene 16 partidos seguidos invicto una racha excelente, viene a jugar un buen partido de Dida en el primer encuentro frente a Young Africans, en esta ocasión ya es el partido de vuelta termina jugando en casa así que vamos con la opción gana Sundowns después en la segunda división alemana en el partido entre Paderborn y Hertha vamos con la opción anotan gol en el primer tiempo que también les puede aparecer como más 0.5 goles en la primera mitad después en Países Bajos en el partido entre Cambur y Ado Den Haag vamos con la opción 2.5 goles, dos equipos con un excelente promedio de gol son dos de los equipos más anotadores de toda la liga Cambur el segundo equipo más anotador y Ado Den Haag el tercero más anotador con 66 y 63 goles respectivamente sabemos que en los últimos 9 de 10 partidos jugados por el equipo visitante siempre hubo más de 2 goles como aquí lo vemos datos muy claros así que vamos con la opción más 2.5 goles y ahora vamos con el resumen del pronóstico que se dio para el día jueves teníamos tres partidos en esta ocasión acertamos en la opción menos 2.5 goles en el partido entre Granada y Valencia termina 1-0 a favor del equipo visitante en la Premier acertamos en la opción Liverpool anota más 2.5 goles anota tres goles así que acertamos y teníamos la partida entre Chelsea y el United con la opción menos 3.5 goles partido con muchos más goles de los esperados y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el vídeo